Estamos visitando la jurisdicción de la comuna de la Madrid porque la verdad que en la Madrid se viene haciendo trabajo, canalizando, ampliando, sacando enlame de todo lo que es este río para darle primero una mayor fluidez al escurrimiento del agua, que el agua pueda correr más en este río Marapa, con lo cual evitamos que rebalse y que nos anegue zona y lo que es peor que nos inunde la Madrid. Por eso hace seis meses tenemos cuatro retroexcavadoras trabajando con diferentes frentes de obra en el río. El trabajo se lo está haciendo y tenemos máquinas, yo diría, casi permanentes trabajando. Y hoy la DPA poniendo cuatro máquinas acá, que no son solo las máquinas, sino el personal que está manejando esas máquinas, está afectado permanentemente a la Madrid. Hace seis meses ustedes están tomando imágenes de lo que es el río, la canalización, pero se vinieron trabajando en canales internos, se vinieron trabajando en contención del puente, un trabajo muy importante. Sé las dificultades que están atravesando todas las provincias, el país en general, y que Tucumán, hoy, sin pausa, puede ir haciendo todo este tipo de trabajo, realmente es meritorio. Yo felicito al gobernador, al Poder Ejecutivo y a cada uno de los organismos que están trabajando y poniendo todo el esfuerzo. Viendo este trabajo de canalización que se viene realizando en este río Gastona, donde es muy importante para los vecinos, los pobladores de esta localidad, que han venido sufriendo inundaciones constantes y que hoy por hoy creemos y estamos convencidos que con este trabajo se van a merituar estas situaciones. Venimos trabajando hace tiempo ya con el programa, como te decía, de Prelluvia, donde estamos haciendo limpieza de canales, acantarillas dentro del pueblo, cerca de la zona más afectada, como lo pide la gente. Y ahora estamos trabajando sobre el margen izquierdo y derecho del río Marapa acá. Y estamos haciendo alteo, estamos haciendo barranca de protección para que el agua, en el caso que venga con mucha fuerza, mucho caudal de agua, nos llegue al pueblo. Es esto de un comienzo de gestión de nuestro gobernador, Guadalcalde. Comenzamos a trabajar en trabajo articulado con la DPA para dragar toda esta zona y tratar de hacer cortes que provocan que el agua pase como... Con mayor facilidad hacia el frontal. Y esto, bueno, atenuar un poco en posibles desbordes del río Marapa. Hemos querido personalmente venir como gobierno a visitar los trabajos que se están haciendo. Quiero agradecerle a la DPA, quiero agradecerle a todas las reparticiones provinciales que hicieron un aporte, por lo menos para evitar que nos inundemos en esta jurisdicción, como es la Madrid y también algunas zonas vecinas.